Cómo explicar El alto precio que pagué Por darte mi corazón Cómo llorar Si ya mis lágrimas no ves Cómo ignorar Las noches solas que pasé Voy a olvidar tus besos Dejar de ser tu preso Yo sobreviviré A pesar de lo que tú me has hecho No voy a morir de amor Y aunque me duela No verte Y yo seré valiente No voy a morir de amor Aunque me duela Perderte Y es preferible Tu adiós Y ahí estaré Cuando alguien más listo que yo Te haga sufrir Y te destroza el corazón Me pagarás con creces Lo que tú te mereces Y yo le aplaudiré Por la victoria que me pertenece No voy a morir de amor Y aunque me duela No verte Y yo seré valiente No voy a morir de amor Y aunque me duela Perderte Es preferible Tu adiós Será mejor Estar sin ti No esperes más Te puedes ir Hoy Dérame La última lágrima Por ti No voy a morir No voy a morir De amor Aunque me duela No verte No verte Y yo seré valiente No voy a morir De amor Aunque me duela Perderte Es preferible Tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós Gracias.